¡Ándale! ¡Ándale! ¡Esto sí que es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Ana, vamos! ¡Alga, maldote! ¡Ahora sé cómo puedo explicar! El porqué de esta extraña situación Es verdad que no tengo todo aquello que quería Cuando yo era un chaval Siento que he crecido en mi interior Al perder he aprendido a ganar Con tu amor empecé a caminar Y ahora estoy atravesando horizontes Sin dolor Sin dolor Y ahora que me conozco Puedo decir Que he encontrado algo similar A la felicidad A la felicidad ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! La 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 Pim, pim, pum, pum Pim, pum, pum Pim, pum, pum This is only rock'n'roll This is only rock'n'roll Siento hoy el sabor de tu piel He encontrado algo similar a la felicidad Era un feliz de verdad De pim, de pum, de pim, pam A la felicidad Gracias por ver el video